Y hola que tal chavales, aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo, bienvenidos a céntimo a céntimo, atentos, atentos porque en este vídeo os voy a enseñar unas cuantas páginas que os van a servir para ganar un dinerillo extra al final de cada mes, además de consejos y sugerencias que vais a poder usar si queréis aumentar esas ganancias. Antes de nada, si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, por favor suscríbete, dale a like, comenta cualquier cosa que me sea útil a mí y que le sea útil a todos los demás espectadores, además en la descripción tienes mi ebook completamente gratuito con el que aprendes las formas, inimaginables formas que antes no conocías para ganar dinero por internet. Bueno, sin aburriros más, voy a empezar con la explicación de este vídeo, la primera página, una página muy novedad y que a mí me va, y que a mí me encanta, se llama fluidstack.io y en esta página vas a ganar dinero por ver vídeos. Hay una prueba de pago que os lo voy a enseñar aquí. Lo primero, en Paypal suele pagarte pues entre 5 y 50 dólares todos los meses. ¿Y de qué se trata esta página? Pues muy sencillo, simplemente vas a descargarte un software que no es malicioso en tu ordenador y esa página va a comenzar a recopilar diferentes datos. Yo no sé muy bien el objetivo de la recopilación de estos datos, pero yo por eso lo tengo instalado en otro ordenador que no uso para nada y conectado a la red. Cuanto mayor sea vuestra conexión, más os van a pagar y obviamente hay más posibilidades de que ellos acepten, aunque al 99% de la gente os van a aceptar sin ningún problema. Así que eso, te descargas un software y empiezas a ganar entre 5 y 50 dólares al mes, sin hacer absolutamente nada. Es que me he colado lo de los vídeos, era para la siguiente página, que estará, he puesto la primera porque en mi opinión es con la que más vas a ganar todos los meses. Entonces, te descargas el software y empiezas a ganar dinero sin hacer absolutamente nada, aunque yo lo descargaría en otro ordenador en el cual no lo estéis usando. O sea, aunque sea súper antiguo, simplemente lo engancháis a la red con Ethernet o si tiene antena por Wi-Fi y ya estaría ahí generando ingresos. Y bueno, pues aquí te dice, participa en nuestro programa y bueno, aquí te dice, ¿de cómo funciona? Pues, esta página recopila datos y según ellos es para, con el objetivo de aumentar su velocidad en las páginas web y similar. Así que bueno, yo recomiendo que la descarguéis y que al menos la probéis. Entonces, esta es la prueba de pago y vamos a la segunda página que se llama emotionminer.com. En esta página es otra página que a mí me gusta muchísimo y vas a ganar dinero, ahora sí, por ver vídeos. ¿Y por qué digo esto? Pues, yo esta página en particular no la he utilizado, pero sí, en realidad sí que la he utilizado. ¿Y de dónde? Pues, en ClickSense, porque ClickSense habló con esta empresa y por tanto a mí me empezaron a salir encuestas de esta página. En realidad no era una encuesta, era simplemente ver un vídeo activando tu webcam. Entonces, esa webcam va a grabar tu cara y va a grabar, digamos, pues tus gestos y tus emociones a la hora de ver ese vídeo. Y pues, esta empresa con esos datos pues van a evolucionar una inteligencia artificial con el objetivo pues de hacer otro tipo de cosas. Es esa vez que os dije que gané 20 dólares diarios con encuestas, en este caso con ClickSense, ya que esta empresa estaba continuamente lanzando vídeos y vídeos y vídeos sobre diferentes anuncios y recopilando mis gestos. Y me pagaban 8 dólares por cada vídeo que veía. Fue una época buenísima, la verdad. Gané a final de mes, estuve a lo mejor con 200 dólares solo con ClickSense. Ahora, por supuesto, ya hace mucho que no me salen este tipo de encuestas, pero al principio, ¡buah! Yo estaba encantado, además. Esos anuncios solo duraban un minuto, un minuto y medio. Y la verdad es que, pues, su pago era realmente bueno de 8 dólares. Entonces, esta empresa, vas a ganar dinero por ver vídeos simplemente con tu web cuando encendida, solo cuando ves el vídeo y ya estaría. Y yo que vosotros intentaría hacer algún gesto como levantar las cejas o algo así, que eso a ellos les gusta y por tanto les motiva a sacar más y más vídeos. Veis que aquí hay un ejemplo que está grabando su cara y no tenéis que hablar ni que hacer nada. Simplemente estar en un sitio iluminado con la web cuando encendida y ya está a ganar dinero. Esta es la página Emotion Mining, está en la descripción, como todas las páginas que explico en los vídeos. Y vamos a ver la tercera página, que es una página ya más secundaria, que se llama MyPoints.com, en la que vas a ganar, pues, aparte de poder ver vídeos, por cashback y por realizar diferentes tareas. Como, por ejemplo, pues, ir a alguna tienda a comprar o también es de tipo PTC. Veis que aquí, pues, hay muchísimas formas de ganar dinero por encuestas, por descargar contenido, por ver vídeos, por tomar encuestas, por comprar ofertas, por navegar, por comprar gift cards. Además, te van a dar cupones que, bueno, sobre todo les va a interesar a toda esa gente que es de Sudamérica. Porque, sobre todo, este cashback o las tiendas que van a generarte este cashback está, sobre todo, dirigida, pues, a tiendas estadounidenses y sudamericanas. Entonces, esta es una página que yo, si eres de España, pues, no la recomiendo porque yo he estado usándola un par de meses y tampoco he generado una cantidad suficiente. Entonces, esta página, pues, si sois de Latinoamérica, pues, lo recomiendo bastante. Entonces, como siempre, este ha sido el vídeo y la verdad es que yo, si estáis dudando entre cuál de estas tres os merece más la pena, yo, por supuesto, recomendaría fluidstack.io. Es una página que, pues, va a pagar y va a seguir pagando. Yo solo llevo un par de semanas en esta página y, como veis, ya me he pagado 5 dólares al final de este mes. Espero ganar otros 10, aunque estamos ya a 25, va a ser complicado, así que supongo que sacaré otros 5 dólares. Y, pues, este dinero se va acumulando y lo vais a poder usar, pues, o bien para publicidad, o bien para vuestro gasto personal, aunque yo nunca lo recomiendo, ya lo sabéis. O bien, pues, otras cosas como comprar referidos, aunque tampoco lo recomiendo porque la compra de referidos en PTCs suelen ser referidos en forma de bot, es decir, que son robots. Así que yo lo recomendaría en gastar, pues, o bien en la suscripción de Builderall, que también está el link en la descripción, o en experiencia para vosotros mismos en algún curso o algo similar. Así que, bueno, yo siempre espero que estos vídeos sean de utilidad para vosotros, como siempre. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.